Confianza obviamente la tenemos, la tenemos que tener para jugar el partido más importante de la temporada con mucho respecto al equipo rival que, como hemos dicho ya, merecido llegar a jugar esta final y ahora pueda salir todo bien. Confianza máxima en este equipo, ilusión, ganas por afrontar otra final. Tenemos, como ha dicho el míster, muchísimo respeto por el rival, pero sí que tenemos esa confianza de lo bien que lo hemos hecho durante toda la temporada, sobre todo en esta competición que es muy especial para nosotros y, como he dicho al principio, confianza total. Era algo de verdad imaginable pensar que podemos llegar a este momento, pero estamos aquí y estamos, como he dicho antes, muy contentos y disfrutando de este momento y ojalá mañana podemos hacer este paso más como equipo y tener seis copas sería algo impresionante. Lunin ha tenido una gripe que no le ha permitido viajar, no le ha permitido entrenar. Mañana viaja, va al banquillo, entonces va a jugar a Courtois mañana. Todos nos dan por favoritos y con mucho, pero nosotros no pensamos así. Partido de 50-50, jugamos contra un equipo grande que ha hecho una temporada magnífica en la Champions y hay mucho respeto por todo lo que tienen y como son como equipo y por eso estuvimos muy concentrados y con mucha ilusión, hemos entrenado bien y espero que todo esto lo que hemos hecho vamos a demostrar mañana en el campo. Yo soy más viejo, pero todavía me siento muy joven. Es cierto, la primera vez que he estado aquí, no aquí, en la final de la Real Madrid, fue hace diez años y en diez años sucedió mucho. Este tipo de generación se fue capaz de hacer un trabajo fantástico en este club y los jugadores que estuvieron aquí hace diez años, todavía están aquí. Y así, gracias a este jugador que este club fue capaz de alcanzar en este año para alcanzar algo, realmente algo increíble para pensar. Gracias. 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 Gracias.